Numeral Bogotá es la cumbre Los programas de renovación urbana son hechos alejados, lejos de la participación de los habitantes de calle en ellos entonces se ve muchas veces la renovación como una forma de solucionar un problema y eso obviamente no soluciona nada y también los equipamientos públicos de salud, de acogida, de asistencia social son muy semejantes con reglas muy parecidas y también con la oferta de servicios Numeral Bogotá es la cumbre